¿Hace frío por ahí también? No hay problema, les voy a enseñar a hacer un Choco Killer, chocolate caliente con tequila. ¿Estás preparado? Vamos para allá. Agarramos un tequila José Cuervo, arriba güey. Voy a agarrar el chocolate en barra, los palos de canela que no pueden faltar, y yo le voy a colocar un poco de tabasco para darle un toque picante. Vamos por la leche, empezamos. Tenemos que rallar el chocolate en barra hasta llenar dos vasos de whisky. Si tuvieras algún amigo, ponlo a rallar. A fuego bajo vamos a colocar dos vasos de whisky llenos de chocolate rallado. Medio vaso de leche, vamos mezclando hasta que se derrita todo. Y si quieren, le pueden poner un poco de sal, para realzar el sabor. Ahora vamos a agregarle un palo de canela y revolvemos hasta soltar todo el aroma. Y ahora el tequila, mis hermanos. Dos shots de tequila. Y para darle un toque picante, le agregamos tres dashes de tabasco. Este chocoquiller te va a dejar bien caliente. Y arriba, mis hermanos. Voy a elegir este vaso de calavera y va a quedar bastante bien. Este vaso lo encontré en el mercado, al lado de mi casa. De repente lo encuentras en cualquier mercado. Ahora voy a servir el chocolate caliente en el vaso, hasta el tope. Y para sensualizar el drink, el palito de canela. Y además le voy a agregar un palito con tres marshmallows. Y con la ayuda de un soplete, le das una pasada para tostar los marshmallows. Este lo compré en el mercado libre y funciona muy bien para los drinks. Y ahí está, mis amigos. Chocoquiller. ¿Vamos a probarlo? ¡Holy shit, my friend! Este chocoquiller va a calentar el alma. Y el frío se va a ir rapidito. Y estos marshmallows son top chocolate, tequila y pimienta. Saquen una fotito, etiquétenos, arroba, drinkeros, al, con el nombre del drink, Chocoquiller, que nosotros lo subimos a nuestras historias. Somos, drinkeros.